El sistema ya colado, ya. Los músicos de Agabel van a acompañar a la Asociación de Danzas Adicional Española, El Madroño. Ellos empezaron en el 92, son entusiastas del folclore, con sede aquí, en San Sebastián de los Reyes, muy vinculados con la Universidad Popular y se dedican a hacer danzas de todo el Estado español. Me dicen que si son tradicionales mejor. Además hoy para el acto estrena de esta andarte. Así que un aplauso para el grupo, la Asociación Danza Tradicional Española de Madroña. Bueno, pues para los que no os conocéis, a Rabel improvisa todo. Y estamos encantados de acompañar al grupo de aquí de San Sebastián de Norelles en Madroño con estas seguidillas tan hermosas que en su día grabará Isauro, acompañándose de la banderita. Y esa música la tenemos todos aquí en el corazón y en la mente. Con vosotros, ni más ni menos que las seguidillas de este pueblo de San Sebastián de Norelles. Gracias. Si estuvieras orando en arenales, 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 en en lo alto granbol me vi subido, me vi subido en lo alto de un árbol, me vi subido, se adoró, se adoró la rama, me vi caído. Y eso sucede, niña, y eso sucede, y eso sucede, y eso sucede, niña, niña, y eso sucede, morirán cantores pa'lante, con esta seguidilla se acaba el baile, se acaba el baile, con esta seguidilla, se acaba el baile, señores, son las puertas de Maracallé. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.